...pues para mí Andalucía es la luz, la alegría, la gastronomía, las playas, la gente... ...es que lo es todo, es... ...yo siempre digo, ¿qué sería de nuestro país sin los andaluces? Somos la alegría de España... ...y yo como buena andaluza pues me encanta gritar a los cuatro vientos... ...que soy de Andalucía, que soy gaditana... ...y de verdad es que se me llena la boca cuando presumo de mi tierra, ¿no? Además, mira, se come muy bien, se come marisquitos, hay buen jamón... ...hay buena música, hay muchísimos artistas, hay buenísimas playas... ...bueno, es que no me quiero repetir, pero animo a todo el mundo... ...que conozca esta tierra que es maravillosa.